Los servidores públicos del estado que se adelantaron en el camino son homenajeados. Está dedicado a nuestros compañeros activos que fallecieron en el transcurso de este año, del 2013. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Son 10. María del Rosario Silva, directora de Acción Femenil del Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado, es la responsable de montar cada año el altar de muertos. En mi departamento somos dos personas, nos ayudaron aproximadamente seis personas. Diariamente estamos desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta las 11 de la noche. A todo el que pasaba por aquí a vernos, le pedíamos que nos dieran la mano, venían y se ofrecían y les pedíamos que nos dieran la mano. ¿Y si colaboraba? Sí, muy colaboradora nuestra gente, la verdad que sí. La familia de los servidores públicos que se adelantaron en el camino colaboraron con el altar de muertos, proporcionando la reseña de su vida, sus gustos y sus fotografías. Lo que debe de llevar un altar, las velas, sin embargo ponemos los significados, está integrado por velas, flor de zempasúchil, la fruta, la cosecha que ellos pedían que les bendijeran la cosecha, las comidas, los alimentos que a ellos les gustaba. Está integrado con todos los elementos necesarios, desde el primer escalón, si ustedes lo ven aquí, tenemos primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, el significado de cada uno de ellos y lo que lleva en cada escalón. Les tenemos su lavabo, su jabón, su toalla, tenemos el espejo para que ellos se vieran que ya estaban listos para entrar a su fiesta, que era fiesta en honor a ellos, entonces tenemos lo que a ellos les gustaba, sus libros, la lectura, como aquí vemos hay algunos que eran tigres de corazón, entonces les ponemos sus pertenencias también. El altar de muertos está abierto desde este miércoles y hasta este viernes, de nueve y media de la mañana a cinco y media de la tarde, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Estado, ubicado en Modesto Arreola, casi esquina con Doctor Cos, en el centro de Monterrey, con entrada libre. Imágenes de Jesús Sánchez, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel, Torres.